Estás preciosa esta noche. Gracias, tú también. Esto es para ti. Me encanta. Pero, ¿tu mujer no se enterará de esto, no? No te preocupes. Ya me he encargado de eso. He did it. He did it. Estés, a friend of mine. We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine. Estés, been losing sleep. Her husband's acting different and it smells like infidelity. She says, that ain't my Merlot on his mouth. That ain't my jewelry on our joint account. No, there ain't no doubt. I think I'm gonna call him out. ¿Qué tal el trabajo? Bien. Como siempre. Me voy a dar una noche. Me voy a dar una noche. ¿Qué coño haces? Nada. Te iba a colgar la chaqueta. Tú a mí no me engañes. Como tú a mí, ¿no? No sé de qué hablas. No quiero más juegos. Lo sé todo. ¿Qué pasa? No vas a decirme nada, ¿no? No. He leído los mensajes. Qué ganas de verte esta noche. No sé de cómo. Esti wasn't there. Tuesday night at Olive Garden. At her job or anywhere. He reports is missing why. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!